En este tutorial te enseño a realizar este personaje llamado Año Viejo, que es una tradición decembrina en Colombia y en Latinoamérica. Quemando a este personaje el 31 de diciembre a las 12 de la noche, vamos a quemar las cosas no tan buenas que nos sucedieron en el año, en el trabajo, con la familia, amigos... Y de esta manera dejamos atrás todas esas cosas para empezar un año nuevo con nuevas metas, propósitos, anhelos, deseos... En fin, todo lo bueno que queramos para nuestras vidas. Es muy práctico de hacer, muy fácil, muy rápido y con pocos materiales. Te invito, como siempre, a que te quedes hasta el final del video para que veas el paso a paso de esta manualidad. Hoy vamos a realizar un año viejo, ya tengo aquí el cuerpo ya cosido y lo voy a darle la vuelta. Lo cosí todo, por todo el contorno, voy a picarle aquí como en la espalda. Para poderle dar la vuelta, para poderlo voltear y rellenar. Lo abrí acá en la espalda. Lo voy a rellenar con algodón para muñecos y tengo aquí a serrín y también un poquito de incienso. Quiero que cuando se queme, no huela solamente a tela, sino que huela... tenga un agradable aroma a incienso. Voy a rellenarlo por poquitos para que no se me vayan a formar grumos en... en los bracitos. Tampoco va muy relleno. Solamente para darle algo de forma y que se me deje vestir. Aquí voy a hacer como una especie de bolsita donde voy a colocar el acerrín y el incienso y va a ir como en la parte del tronquito del muñeco. El acerrín me va a servir para que cuando lo vaya a quemar también suelte un olor a madera muy rico. Junto con el incienso. Bueno, aquí ya le tengo los pantalones al muñeco, la camisita. Aquí le pasé, como eso es tan pequeño para pasarlo a la máquina, a la mano le hice como una especie de dobladillito. Lo mismo que el lado de acá. Y pues lo cosí por todas estas uniones. Y ya. Con este hilo grueso voy a pasar para que me frunza un poquito el pantalón y sea como una correa. Y ya. Para cerrar la camisa con hilo blanco grueso y le voy a pasar un hilván por todo el frente donde irían los botones pero aquí lo voy a cerrar por completo. entonces le voy a meter la camisa por el medio del pantalón y ya. Bueno, así nos va quedando este personal. Bueno, aquí tenemos las piezas para el sombrero nos falta cortar el ala esto lo voy a hacer en pañuelense bueno, entonces voy a pegar primero la tira del contorno de la copa del sombrero entonces esta es la parte de de arriba de la copa y voy a coserlo con puntada filete para pegar esta tira y voy a coserlo el ácido del contorno y того se levanta de arriba y la aplicación y la aplicación Y aquí, en este círculo más grande, vamos a medir la mitad, ahí es donde va todo el centro. Lo marco y lo corto, porque esta es el ala del sombrero, y aquí es donde yo voy a pegar la copa. Y la vamos a cortar, porque aquí es donde va a ir la cabeza. Y aquí vamos a pegar este, lo vamos a pegar por dentro. Lo cosemos con puntada con un hilván, porque aquí en esta parte no se va a ver la puntada, entonces pues no hay necesidad de que le hagamos puntada, filete o puntada. Así nos queda. Le ponemos el sombrerito, le marcamos los ojitos. Lo voy a pegar. Voy a pegar el sombrero con un poquito de silicona. Le voy a marcar la boca. Bueno, aquí yo corté una tirita de franela y se la voy a colocar aquí como un pañuelito. Se lo voy a poner con un puntico de silicona, algo muy pequeñito. También él lleva un carrilito, una tirita de pañuelense, donde él aquí se va a llevar las cosas no tan buenas que nos sucedieron en este 2023. Porque este nuevo año nos trae cosas maravillosas a todas. Y este es el bolsito que lleva. A pintar unas cejitas. Y este año viejo nos queda así listo. Y ya podemos quemarlo de 31 a las 12 de la noche. Lo vamos a rociar con alcohol sobre una vasija de barro o en una lata donde no vaya a haber ningún peligro de que se vaya a incendiar algo que esté por ahí cerca. Y como les digo así, estamos quemando las cosas no tan buenas que nos sucedieron en este año. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y si te gustó, suscríbete, coméntalo y compártelo. Dios me las bendiga y que tengan un excelente año 2024. 24 4